Amorarse Ella no cree en el amor Por culpa del pasado Por culpa de la traición Porque la abandonaron Ella pensaba que era un amor verdadero Y sincero, le fallaron Y la cosa cambió después de eso Todo empezó bonito como un cuento de hadas Siguió pasando el tiempo y todo cambiaba La maltrataban, la utilizaban Ella reía por fuera y por dentro lloraba Ya no es la misma, en nadie confía Está convencida que no quiera a nadie en su vida Ahora pa' todos lados ella sale Para ir patronales Y se pasa diciendo que todos los hombres son iguales